Y esa mañana se registró un nuevo ataque terrorista en Francia. Tres personas fallecieron luego de que un sujeto los atacara con un cuchillo en la Catedral de Niza. El terror se volvió a apoderar de Francia, escenario de un nuevo ataque terrorista. Tres personas fueron asesinadas y varias otras resultaron heridas luego que un hombre los atacara con un cuchillo en los interiores de la Catedral de Niza. Las víctimas mortales son dos mujeres y el sacristán de la iglesia. Una vez más, nuestro país ha sido golpeado por un ataque terrorista islamista. Una vez más esta mañana, tres de nuestros conciudadanos fueron asesinados. Claramente, toda Francia está atacada. El atacante resultó herido luego que la policía interviniera en el lugar y ahora se encuentra hospitalizado. Sin embargo, este no fue el único atentado. Otros dos hechos terroristas fueron reportados en las ciudades de Aviñón y León, donde dos sujetos amenazaron y atacaron con un cuchillo a los transeúntes. De los dos terroristas, uno fue abatido por la policía y el otro fue detenido. En medio de esta emergencia, el presidente Emmanuel Macron convocó a una reunión de seguridad para este viernes, mientras se refuerza la seguridad en el país. Decidimos elevar el grado de vigilancia en toda Francia para adaptarnos a la amenaza terrorista. He decidido que en las próximas horas nuestras tropas estarán cada vez más movilizadas. Pasaremos de 3.000 a 7.000 soldados desplegados en todo el país. Estos ataques ocurren en medio de la ola de protestas que en varias partes del mundo la comunidad musulmana realiza en contra del presidente francés, a quien acusan de estar en contra del Islam y apoyar las caricaturas que se burlan de Mahoma. Si nos han vuelto a atacar, es por nuestros valores, nuestro gusto por la libertad, la posibilidad que hay aquí de creer libremente y no ceder ante ningún terror. Permítame decir esto muy claramente. Nunca cederemos.